voy en puede empujar de más voy se tiró a ese tiro es algo perfecto Pero la pierna cuando te vayas no te la abras mucho. Ese es. Es mas explosivo oiste. Un poquito mas explosivo. He seguido ahora cuando lo haces. Lo voy. A lo mas explosivo todavía, mas agresividad. Una recta mas, mas agresivo. Más agresivo vamos.